Gracias a Balán que me ayudó, gracias a todo el público de haberle engañado a uno de los originales payasos que también tuvieron su tiempo y fueron tan invictos. Yo creo que hoy, hoy se demuestra la calidad de la lucha. Es una lucha muy intensa, quizás más intensa que la del aniversario con grandes rivales. Todo el mundo tenía pique, todo el mundo se quería golpear, todo el mundo estuvo en contra de nosotros, pero gracias a Dios, salí con el trigo adelante, estamos aquí. Invitados en el último momento y se llevan la noche. Creo que sí, la gente salió contenta y eso es lo que más importa. Muchas gracias. Poco Rojo, Mario Jiménez, una gran derrota, pero entre un gran rival. Claro que sí, mi respeto es para los perros, para los saicos, desgraciadamente como le comento a todos los invitados, fueron los ganones, que bueno. Pero vamos a buscar la revancha contra los saicos. Contra Halloween no tengo nada, me ganó un buen alí, está muy preparado el señor, luchador extremo, de gran cartera y de nivel mundial también. Perdimos ante un grande y ni modo, para seguir adelante. En lo personal, ¿cuál es tu sentimiento ante esta derrota? Pues sí me duele, todas las derrotas duelen. Pero, pues qué te puedo decir, esto ya fue ahorita y hay que verlo de mañana, entonces vamos a seguir adelante. Con esto que hallamos rumores de la gente malintencionada que dice que los pocos jamás se quitan su máscara, que se presentan enmascarados, que no se la quitan. Aquí lo vemos. Nosotros somos profesionales, la gente nos pide con máscara. Yo por el uno terminando las luchas me la quito, yo llevo a las arenas sin máscara, me presento como Mario Jiménez Cucorofo. Ahorita ya vieron, subimos con un antifaz, se me cayó, no hay problema, yo venía apostando, la cabellera ya está, estoy pagando lo que aposté y ni modo. Ok, muchas gracias señor. Gracias. Gracias.